¡Muy buenas gente! Diario de C Y en el video hoy Estamos, nada si nada menos Que con los diamantes Y vamos a pasarlos Esta nueva jaula que le hemos Preparado, comprado y de todo Como podéis ver por aquí Tienen, bueno, la jaula Básicamente Le doy la vuelta Es básicamente Un pao de madera aquí Normal, un pao de madera Natural, bastante, bastante grueso Y después dos palitos De plástico, ¿vale? ¿Por qué tiene que ser así? Pues para que los pájaros tengan Distinto agarre, ¿vale? Y se ejerciten de distinta Manera Y sus patas estén perfectas, ¿vale? Aquí tienen mucho, mucho espacio para volar Los mandarines son Pájaros relativamente pequeños Y, bueno, aquí Van a estar más, más que genial Por aquí les pondremos su comidita Su agüita En uno de los palos Y este ha sido El rápido El rápido resumen De la jaula de los mandarines Ahora mismo Los mandarines están aquí En esta jaula de RSL Porque, pues Este es el nuevo aviario Y hemos tenido Pues que ir poco a poco ¿No? Entonces, pues Aún no teníamos las jaulas Cuando los trajimos aquí Cabe comentar Que los diamantes Se nos han escapado Varias veces Por el aviario, ¿vale? Algo ya habéis visto vosotros Creo Así que Mucho cuidado A la hora de Agarrarlos, ¿vale? Y esta jaula Pasará a quedar entera Para esta parejita De canarios Rojo mosaico Y para algo más Que traigamos más adelante Quien sabe Pero bueno Vamos a agarrar A los diamantes mandarín Voy a empezar yo Agarrando a la hembrita ¿Vale? La hembra es la gris ¿Vale? Bueno, cabe destacar Que antes ellos Estaban comiendo En esa tacita de ahí Que mucha gente De hecho le da de comer En tacitas Y aquí tenían su bebedero Que en verdad era un comedero Porque Pues al estar en el aviario No teníamos nada Ahora sí Nos ha llegado Absolutamente todo Así que vamos a coger A la hembrita Esto no creo que lo veáis muy bien Así que os vais a poner Por aquí Donde estaba yo Y bueno gente Antes que nada Mirad la diferencia Que hay entre las jaulas De crías De pedros Y las de RSL ¿Vale? Las de pedros Son de 60 también Pero mucho más Anchas Y Para mí Para mí Son mejores Aunque las de RSL No son malas ¿Vale? O sea yo creo que De calidad Es mejor La RSL Pero de De calidad Precio Y también Pues de tamaño Y todo eso Para mí Van mucho mejor Las de pedros Además Las de pedros Te traen Estos seguros Los comederos Bueno Etcétera Me gustan más Pero Vamos a dejar De hablar De tonterías Y vamos a coger Ya los diamantes Por favor Jairo Procede con la Diamante Hembra Bueno Hoy no llevamos guantes Por aquí Por el aviario ¿Vale? No hace falta Son diamantes Mandarín Pero Bueno Vamos a meter Poquito En la manito ¿Vale? Vuelan muchísimo Estos pájaros ¿Vale? A ver si Podéis ver Como coge A la hembra Siempre con cuidado ¿Vale? Os recomiendo Que cuando vais A coger un pájaro Quedéis Todos los accesorios Que tengan La jaula Que sean nocivos ¿Vale? Ahí La tenemos A ver Mirad como la ha cogido ¿Vale? Y bueno Le vamos a echar A la jaula Ahí Le invito A un diamante Tres Dos Uno Ahí la tenemos Ahí está Ahí está Mira Ya se están llamando La hembra y el macho Muy buena señal Porque este macho No hace mucho tiempo Que está con la hembra Ahora más o menos Unas dos semanas Pero La pareja está Súper súper formada Ahora le paso La cámara a Jairo Y yo voy a coger A la mandarín Al macho De diamante mandarín Perdón Al macho Bueno Vamos a proceder Ya a coger A este macho Vamos a ver Este macho Es un excelente Escapista ¿Vale? Le tenemos que llamar Houdini a este Así que mucho cuidado Porque por estos Huequecillos Ahí va Ahí va Lo tenemos Son muy escurridizos Los diamantes Y Bueno No os digo nada Pero se viene Colaboración Con un canal De diamantes Mandarín ¿Vale? No lo quiero coger Así tampoco Aquí tenemos Es un macho precioso Mirate aquí Con el foco Qué bonito Qué canelita Vamos a echarlos ya Con su herrita Y si no Se estresan Ahí va Ahí va Mirad Qué bonitos A la pareja De diamantes Pedazo Mansión Pedazo De espacio Van a tener aquí A ver Es una parejita Mirad Es lo que ocupan En la jaula Mirad Los diamantes Pues No necesitan Espacios Muy De hecho Hay gente Que los tiene En las típicas jaulas De toda la vida Las que no son De este tipo De jaulitas ¿Vale? Y una pareja De diamantes Viven muy bien En ese tipo De jaulas Ahora vamos a dejar Que se acostumbren Un poquito Los vamos a dejar Por aquí Pero Antes de terminar El vídeo de hoy Le vamos a echar Mira Mira Está cantando el macho Yo creo que A los diamantes Los echaremos A acillar Dentro de poco Aquí Voy a hacer Un pequeño inciso Para recomendaros Que no dejéis Ningún hueco abierto Asubréis Las jaulas Al máximo Estos pájaros Son especialistas En escaparse Especialistas Y cuando digo Especialistas Es que son Los pájaros Magos Se escapan Por cualquier Rendija Mucho Mucho cuidado No No tanto cuidado Con sus primos Los diamantes Mandarín gigante Que básicamente Es del tamaño De un canario ¿Vale? Es el diamante Mandarín gigante Así que no hay problema Con esos Pero con este Chiquitín Es el diamante Mandarín normal Si hay un problema Bastante Bastante Grande Como podéis ver Como bebedero Como bebedero ¿Vale? Ha estado temporalmente Porque es mucho mejor Utilizar uno de estos De bebedero En vez de utilizar Una tacita ¿Vale? Porque en la tacita Se bañan Y todo Así que le vamos a echar De comer Yo creo que en esta Y en esta Y aquí le echaremos De vez en cuando Algo de pasta de cría Que creo que le vamos a echar Ya también Ahí echamos bastante Mira, mira, mira Mira cómo se acerca A ver si podemos ver Cómo come Bueno, de momento Está algo Es normal Que no sepan comer Por el hueco Cuando Estos pájaros Nunca han comido De esta manera ¿Vale? Bastante gracioso Es muy gracioso Porque está Pimpoteado el plástico Mira, mira Impresionante Bueno A ver A ver Cuando se dan cuenta Lo voy a echar aquí No es tema Tampoco de cantidad Pero bueno Ahí A ver, a ver A ver A ver si se dan cuenta Está en pico Tengo el plástico Impresionante Bueno Dale por aquí Un poquito más de comida Dos comederos Con uno Sería más que suficiente Ahí va Ahí va el macho El macho Está metiendo la camisa Está comiendo El macho ha prendido La hembra No, la hembra No Así Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues Lo de siempre Traer un poquito De pasta de cría ¿Vale? La voy a tener Ya por aquí Y mientras Vamos a seguir viendo A la pareja de diamantes Que No tienen miedo Ninguno ¿Vale? Ya comen delante Nuestro Como estáis viendo Están intentando comer Pero Bueno Tendrán que aprender ¿Vale? Son pájaros Que nunca han estado En jaula de cría Al final Lo encuentran Mira Ya tenemos por aquí Comenta lo de los seguros Los seguros De las puertas De Bueno Los diamantes No están importantes Pero este tipo De puertas Que no son Como estas Que tenemos por aquí De esta jaula Que hacen Que son Que tienen como imán ¿Vale? Y hacen Pues El otro tipo De puertas Que hay en este tipo De jaulas Son las siguientes Mira El macho ya está comiendo Y está aprendiendo A comer mejor Es esto ¿Vale? Estas puertas Que mirad lo que hacen Vale Yo Imaginaos Que soy un periquito ¿No? Pues Bueno Mejor que un periquito Un agapornis Yo hago eso Y me escapo ¿Vale? Así que Mucho cuidado Con esto Con los diamantes No tanto Pero por prevenir En cualquiera De las especies Cogeis Y su segurito Puesto Y mirad Ahora ya No puedo Levantar Absolutamente Nada Esto de aquí También está Intentando comer La pasta de cría Mirad De la hembra Le está costando Un poquito Saber dónde está El macho También está Intentando comer Por aquí Las semillas Ahí está Ahí está ¿Ves? ¿Ves? Ahora sí que estás Comiendo pasta de cría Eso es Para terminar el vídeo Vamos a darle Por aquí Vamos a ponerle Su bebedero ¿Vale? Bebederos nuevos Hemos comprado Somos los buenos bebederos Se ve En cámara Se ve mucho más A ver si con el aro de luz Se puede llegar a ver Mejor el color del bebedero Ahí Azulito Es un azul celeste Curioso Lo compramos también Ya por internet Aprovechando La compra De las jaulas Porque estas jaulas No os habréis preguntado Pero difícilmente Se encuentran En tiendas ¿Vale? En tiendas físicas Mirad que la diamante Se está llenando A pastita Eso es bueno Cojan fuerza Ya que dentro de poco A criar Y el machito También ahí Comiendo sus Sus semillitas Que tanto le gustan Bueno Va por ratos Pero ¿Veis? Ahora Y el bebedero Se lo vamos a colocar En este palito de aquí Ahí va Perfecto Bebedero listo Jaula lista De los diamantes mandarín Bajamos seguros Por si acaso No vaya a ser Revisamos Que no haya Ningún tipo de 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 En la jaula Que no tengamos Nada peligroso Y bueno La hambrita ya ha prendido Mirad Ya ha prendido Y el macho también Con la semilla Bueno Normal Es que ellos El problema Que tenían La tapa Es que estaban Se ponían a comer Pero tiraban La comida Entonces nosotros No los estábamos Rellenando Todos los días Porque Estaban desperdiciando Demasiada comida ¿Vale? Mirad Mirad como se pelean Ahí por la Por la Por la En irse En marcharse Por los huecos De los comederos Por eso siempre Un seguro Comedero mismo Sin nada Pero siempre algo ¿Vale? Así que nada Sin nada más que deciros Chicos Vamos a dejar ya el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejar un poderoso like Que ayuda mucho Y con esta fotito Bueno Y con esta imagen Del diamante Metiendo las patas Casi dentro del comedero Vamos a dejar el vídeo Por ahí Por aquí ¿Vale? Así que nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete!